Música Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer un pequeño análisis Opinión y Una vídeo de reacción más buena De la que he hecho hace un momento O la anterior que he subido al canal Porque ya he estado yo muy loco Muy emocionado por el trailer Y no me sabía expresar bien Así que bueno Vamos a hacer un pequeño análisis Y otra pequeña vídeo de reacción De lo que viene siendo el trailer De Pokémon Sol y Pokémon Luna Bueno os dejo aquí el trailer Música 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 ¡Vamos! Música Bueno ya que hemos visto el trailer Vamos a hacer el análisis Vale en esta imagen Podemos ver lo que viene siendo el personaje principal O el personaje jugable Por así decirlo Hombre El personaje chica No sé si he parecido al trailer Pero bueno Voy a analizar el Paso a paso Las imágenes interesantes del trailer Y bueno Aquí podemos ver Es parte de su habitación Y un peluche de Pikachu Y una Wii U Bueno podemos ver Más o menos Como es el mismo Como es el personaje Y en ningún momento Nos han enseñado en el trailer Que se hacía en Pokémon X y Y A ver Lo de que podemos cambiar el color de piel El color de pelo En plan Que al principio del juego Podrías ponerle negro Podrías ponerle un nigga Podrías ponerle rubio Y muy blanco Podrías ponerle blanco Y con el pelo negro Aunque seguramente Haido lo mismo en esta región Pero bueno Como no se ha visto eso Hay posibilidades de que no aparezca Aunque bueno Eso habrá que verlo Dentro de unos meses Vale Después en el trailer Podemos observar Lo que viene siendo Nuestro protagonista Hablando con un chaval Llamado Kukui Que le dije Como dije antes Bienvenido a Lola Un auténtico paraíso Para los Pokémon Vale Esto puede ser interesante No sé A Lola puede ser como Un Poké Safari Un Safari De los Pokémon De la región O Aunque yo creo que es más probable Porque si no diría Safari Pokémon Yo creo que a lo mejor Puede ser o el nombre De la ciudad principal Del protagonista O el nombre de alguna ciudad O el nombre de la región De esta nueva generación A Lola No sé Podría Buscar un significado De A Lola En Hawái En Hawái Pero joder Tampoco Voy a hacer un análisis Super realista Pero bueno A Lola Se ve que es un paraíso Para los Pokémon Lo cual Hay posibilidad De que sea El nombre de alguna ciudad O también el de la misma región Pero vamos Que se refiere a la región En sí Así de repente No sé No sé Pero bueno Es interesante esta parte Vale En la siguiente imagen Podemos observar Que el personaje Está corriendo Tranquilamente Y podemos observar Creo que eso de ahí Rojo Según me enseñaron En la clase ¿Sabes? Del colegio Creo que eso de ahí Rojo de ahí Son lilios Hawaianos Eso de ahí Sí, sí Creo que son lilios No sé si se llamaba Lilio Hawaiano No me acuerdo Cómo se llama Son unas flores Hawaianas Y en todo el momento En todo el trailer Podemos observar Palmeras Playa Mar Y yo creo que está Ya confirmadísimo Que está basada En Hawái Más que nada Porque Muchos personajes Que aparecen en el trailer Portaban de Vamos Trajes de baño Trajes de baño Uno que llevaba Una camisita Hawaiana Si no me equivoco Y bueno Yo creo que está Ya confirmadísimo Que trata sobre Hawái Acabamos de llegar A una parte del trailer Que yo creo que Es bastante interesante Porque Podemos estar Ahora mismo Delante del mismo Profesor De la De la propia región O sea Aquí vemos que Un personaje El cual es Viejo Es el que porta Una Ropa No sé si Lo que yo dije antes De camisa Hawaiana Aunque bueno No parece Hawaiana Parece como un kimono Hawaiana No sé Tiene flores Así como de Él tiene un Traje verenigo Así que bueno Lo que he dicho antes Que este podría ser El profesor De esta nueva región Más que nada Porque es el que Danza a los tres iniciales Y es viejo Es así como Profesor ¿No? Por así decirlo Y bueno Es el que danza A los tres iniciales Aunque también Podría ser el de atrás El chico A lo mejor Aunque yo creo que Lo más probable Es que el de atrás Sea un ayudante O algo así Porque Bueno Yo creo que Hay una posibilidad De que sea El gordito este El Manolo El hombre este De la De Hawái Aunque el compañero Que creo que es Kukui Si se parece mucho A Kukui El que Aparecía antes Que era el que hablaba Con nosotros Podría ser también Tiene pinta De profesor cipres La verdad Tiene mucha pinta De profesor cipres Pero bueno El caso es que Uno de estos dos Podrían Son perfectamente Podrían ser perfectamente Los profesores De esta nueva región Aunque yo me decanto Más por el viejo Porque No sé Sé que últimamente En las generaciones Los profesores han sido jóvenes Yo que sé Si pre Si Bueno En verdad no Siempre han sido jóvenes O viejos Bueno Yo me decanto más Por el viejo Porque Llevaba las pokeballs Y me cae bien ¿Vale? Bueno Siguiente Vale Podemos observar Que los iniciales Están bastante bien conseguidos Un bravo a Game Freak Por estos diseños Porque son impresionantes O sea Me encantan Me gustan Estos diseños Me gustan incluso más Que los de Pokémon XI O sea Se los han currado A mi parecer Bastante A lo mejor Algunos no los gustan Pero No sé El gato ese De tipo fuego Me encanta el diseño El de tipo agua Menos Pero es bastante guay La verdad Es bastante kawaii Hawaii Y mis pensamientos Son el de tipo palante Y el tipo fuego No sé por qué Y el búho También está bastante bien conseguido Me encanta ese puto búho Miradlo joder Es que No sé Me encanta Además que el búho Es de tipo Es de tipo Planta volador Y yo creo Y ningún inicial Ha sido planta volador Es como algo nuevo Pero los demás Son solo tipo agua Y tipo fuego Aunque a lo mejor Como es una foca No sé Tiene pinta de foca De tipo agua A lo mejor Adquiere el tipo hielo No sé No sé Tiene pinta de No foca Es un manatí No sé lo que es Pero yo creo Yo creo que podría Adquirir el tipo hielo Perfectamente Porque No sé Cosas mías Porque claro Como una foca Joder Es como si ahora Nos ponen un pingüino Pues tú dices Coño Va a adquirir el tipo hielo Pues coño Una foca También es muy así Como no sabemos Sus próximas evoluciones No podemos especular Qué tipo sean Así que bueno Son deducciones mías En el trailer Ni siquiera me fijo En los nombres De los iniciales Los cuales son Del búho este pequeño Se llama El pequeño búho Que es uno de mis favoritos Como ya sabéis Se llama Rowlet Y Row Yo que sé Ow A lo mejor viene De Go O Bueno La palabra de búho En inglés Owl 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 Por eso creo Ser una fusión entre Búho el nombre Y Let Que será planta No sé Ya sabéis que estos suelen Hacer los Los de Game Free Con los nombres de Pokémon Pero bueno No soy muy bueno Con los nombres Pero goño Owl Yo creo que vendrá El búho Más que nada Porque es un puto búho Y bueno Litten No sé la puta traducción exacta Pero bueno Litten es el nombre Del pequeño gatito este Que Es gato o un tigre Es como un tigre ¿No? Ahora que me fijo Porque tiene como rayas No sé Es un felino ¿Vale? Es un felino Vale Y el nombre del de tipo Agua es Poplio Creo que era Poplio Poplio Es que A ver Me gustan más los otros dos Pero es que Poplio Es muy kawaii Que aunque me gusten Los otros dos Poplio No descarto Que te vaya a tener En mi serie Si yo voy a tener Capturadora para ese entonces Que eso espero Pero bueno Esos son los nombres Vale Esto sí que es importante Es una imagen de la región Lo cual nos puede decir Como es la región Más o menos Así que bueno Hay una parte Que me deja bastante impactado Que es como que hay un volcán No como el de Pokémon Rubio Mega Y Saphiralfa Que hay un volcán gigante Que es aún más grande Pero bueno Es como una especie de montaña Volcán Que a lo mejor Es ahí donde Están los iniciales Los legendarios Que digo iniciales Pero bueno Voy a analizar el mapa A ver Sabéis que yo no soy muy bueno Con esto En mi primer vídeo de análisis Pero bueno Se puede ver también El nuevo centro Pokémon Ahí en pequeñito Se ve como una especie De casa Y estoy esperando A ver si veo Ahí creo que eso es un gimnasio Eso de ahí Puede ser un gimnasio También puede ser Mi polla en vinagre No sé Yo a lo mejor Le pido a alguien Que haga una especie Ese diseño De la posible región El posible mapa Y bueno Obviamente se ve que está Basado en Hawái Y que todo va a ser Muy acuático Estilo Vamos que se va a poder Nadar mucho Opino yo ¿No? Yo lo veo muy estilo Rubí y Zafiro Pero más veranigo Aún Si eso ya eran juegos Como muy veranigos A mi parecer Eran muy tropicales Volcanes Agua Kyogre Groudon Pues estos van a ser Incluso mejores Es que no sé Es que no sé Me gusta el rumbo Que está tomando Pokémon Me gusta bastante Los iniciales Los legendarios Bueno El león Me gusta mucho Pero Y el otro Bueno Ya hablaremos De los legendarios Vale Aquí en esta parte También podemos ver Una serie de Tikis Los cuales ya Confirman Más que confirmado Que es Que todo esto Es en Hawái Bueno en Hawái En el Hawái De Pokémon Ya había muchas pruebas De ello Como La estatuilla rara De Pokémon XEY Pero Obviamente Ya está Más que confirmado Que estaba basada En Hawái Pero Hay que decirlo todo Antes Cuando usaba La teoría de Hawái Yo Confié mucho Pero también Desconfié un poco Porque vi un vídeo Y pensé que era Inglaterra No sé Pero La verdad Pintaba más Que fuera Hawái La verdad Bueno Vamos a seguir hablando De la estatuilla rara A ver En la descripción De Pokémon XEY De la estatuilla rara Ponía Ornamento Que representa Un Pokémon venerado Como protector En cierta región Lejos de Kalos Y bueno Como ya habréis Deducido La estatuilla rara Pertenece a la región De Bueno La región De la séptima generación Y bueno Que Algo que quiero llegar Representa 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 un Pokémon Venerado Como protector En cierta región A ver Que yo sepa El Tiki Ese no se parece A ninguno De los Pokémon Legendarios Ya vistos En las dos Carátulas De la séptima Generación Pero esto Nos da datos De que Uno de los dos Legendarios Protegerá La región Y el otro No Porque Nadie se Representa A un Pokémon No a dos Pokémon Con lo cual El otro Será malo O no será malo No sé A lo mejor El otro Es estilo Y Betal No sé No sé Cómo será la historia Pero está claro Que la estatuilla Rara va a estar En el nuevo juego Y a lo mejor Sigue siendo Un objeto sin valor O a lo mejor Le dan algún uso Estilo Por poner un ejemplo Resucitará Un Pokémon Legendario O alguna tontería O algo Por el estilo ¿Sabes? Así que Bueno Solo que voy a dejar Eso claro De la estatuilla Rara Que es un objeto Que aún así Ya sabiendo datos Del nuevo juego Sigue siendo Un objeto Bastante misterioso En esta imagen Podemos ver Parte de una ciudad Del juego Que puede que sea La Luminalia Por así decirlo De esta región La ciudad importante Porque es bastante grande Según veo En el puto trailer Pero bueno También podemos ver Una mejora En los gráficos Impresionantes O sea Tampoco es para tanto No, no Tampoco es una mejora Para tanto ¡Wow! Madre mía Pero es bastante Bastante mejor En los gráficos Que los de Pokémon XE y Rubio Omega Son más Vale Voy a poner aquí Una pequeña comparación Del chaval Este corriendo Y el de Pokémon XE y Y podéis ver Que todo es más Más real Más Pokémon Más Pokémon No sé Me encanta El nuevo gráfico También cabe resaltar Que ahora hay coches En Pokémon Madre mía Que voy a poder meter Una puta En un coche Mientras juego Pokémon Hay plan Le voy a hacer un látigo Que sepan la cara Con mi coche En el nuevo Pokémon Sol y Luna No 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 Vale En esta imagen Podemos ver Ese podría ser Perfectamente El laboratorio De la nueva región Porque es así como Vemos ahí un personaje Que no logro ver bien Y vemos también A nuestro protagonista Yendo en esa especie De ¿Qué es eso? Vamos a analizarlo Es como Un círculo Parece un puto círculo satánico Pero versión Japones Digo Hawaiano Porque mirarlo Es así como No sé Es un círculo Y ahí a lo mejor Aparece algo Ahí Creo que Ese era el sitio Donde estaban los iniciales No lo sé No estoy seguro Voy a ver A ver Un momento Un momento Me voy a fijar bien Vale Podemos ver Un hombre En medio de esa casa No sé lo que puede ser Esa casa Lo siento chicos Y vemos Vemos este personaje Que creo que es uno No sé si nuestro rival Podría ser nuestro rival Porque A ver que nos dice Si es así como Hawaiano Y sí 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 Vale 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 El sitio ese Es el puto laboratorio Del juego Porque Podemos ver aquí otra vez A los iniciales Y están en el círculo ese extraño El círculo satánico De Hawaí Que es así como Y bueno El círculo ese Y atrás Está Vale Podemos ver que está Vale Que está el hombre este El que yo creo Que es el posible Como el posible No me sale el nombre Profesor Profesor O O O Profesor O O De este juego Y está como mirando Al protagonista Y hacer el cazaco A los Pokémon Así que creo que este Es el profesor No hay más Vuelta de hoja Y bueno Están ahí los Iniciales Y vale Lo de atrás será el laboratorio Muy Hawaiano Todo Es que me encanta el juego Vale Y este Creo que este es O uno de los personajes Del juego En plan Yo que sé Alguno de los amigos Del protagonista O algo así De la historia O O Yo creo que Podría ser mejor La La versión femenina Del protagonista Porque vemos que tiene El pelo negro Y tiene un traje así Como Si yo creo que Podría ser perfectamente La versión femenina Del protagonista Más que nada Porque vemos Que en el trailer Aparece ella Con los tres Iniciales Así que si La versión femenina Del protagonista Y en esta parte Del trailer Por favor Podemos ver a Solgaleo Solgaleo Como se llame Sabéis que se filtraron Nombres Y bueno Este inicial Tiene pinta de león Y el otro Tiene pinta de ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? O sea es como un pterodáctilo Extraño Vamos ¿Qué es algo extraño Con alias? No me gusta No me gusta nada No me gusta nada El diseño este Legendario Del de Pokémon Luna No me gusta nada Pero bueno El león me gusta bastante Porque el león Me la apoya Bueno aquí podemos Ver a El legendario de Luna Luna Ala No se no se como se llama Se filtraron nombres Pero no se sabe Si serán los nombres reales O sea reales Los nombres confirmados O a lo mejor eran No se no se Pero bueno Después vamos a hablar del tema Vemos que está haciendo un ataque Bastante guay Épico la verdad Y bueno Vamos a analizar las carátulas A ver Las carátulas No podemos ver el símbolo este De las versiones japonesas Que es como unas piedras Para evolucionar Mega evolucionar Bueno mega evolucionar Pensamos que esas piedras Eran un nuevo tipo de evolución Pero Como En la Nada Pero a lo mejor no aparece Porque en las versiones españolas No aparecía el símbolito ese Y yo Pero bueno Y aparecen en las japonesas Pero bueno El caso que En ninguna Algo que me deja un poco extrañado Es que en ninguna parte del trailer Hemos visto Mega evoluciones Ni una nueva forma De mogo De mogo Lo que digo Ni una nueva forma De evolucionar Los pokémon Lo cual me tiene un poco chocado En plan de Como no haya Yo creo que si habrá perfectamente O una nueva forma De evolucionarlos O algo por el estilo Debe de haber Porque Esas pequeñas piedras Que están ahí Los logos De pokémon Sol y luna De Japón Molan bastante Y son así como Son como el símbolo de la mega evolución Y el símbolo primigenio De Robie Zafiro O sea Tienen que ser Yo creo que van a ser Una nueva forma De evolución Más que nada Porque es que si no Pondrían el símbolo de la mega evolución Y ya está Pero si ponen esa piedra Por algo será O al menos Algo importante Van a tener en la historia Y algo Que me ha dejado Bastante impresionado Es que Sol galeo Que es como sol Y que Galeo Leo Sol Y león Es el nombre De pokémon sol Al final si era un león Y sol León y sol Ya lo pilláis Al final si eran Y luna ala Que es como un personaje Con alas Y que representa La luna Al final los nombres Estaban más que acertados Sol galeo León Y luna ala Yo creía que Serían Serían Dos Que no sería un león Sol Y una cosa Con alas Que fuera La luna Si los nombres Les pegan Mucho Les pegan Un montón A estos legendarios Nuevos Que bueno El de luna Os lo digo ya Le estoy cogiendo Mucho odio Estoy viendo Su imagen De él en la caráctera Y lo odio Pero el león Es la polla Es que es muy épico Tenemos que admitirlo Es que odio A ese puto pokémon Es horrible Voy a matarlo A ese hijo de puta Y bueno Yo creo que ya No hay nada más Que yo pueda analizar O que Del trailer Si habéis captado Algo más que yo O tenéis una especie De teoría Podéis dejarla en los comentarios Porque También es verdad Que esto lo estoy grabando Después de la video Reacción También estoy un poco Nervioso Porque estoy flipando Me ha pillado De ese putón Y bueno Este es el pequeño análisis Que os brindo Espero que os haya gustado Así que bueno Hasta la próxima Y adiós Hasta el próximo video